Es el nuevo elemento del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Una de nuestras labores es salvaguardar también a las mascotas, a los animalitos de compañía. Pues qué mejor que nosotros mismos tengamos aquí un animalito de compañía. Su lealtad y ternura ha conquistado el corazón de sus compañeros y la ciudadanía. La gente ya viene a buscarlo y lo llenan igual de mimos, de caricias. Es Huicho, el gatito bombero. Sí, la mayoría de los compañeros lo quiere y lo mima al condenado gatito. Huicho, estás de guardia, eres todo un guerrero. El animalito llegó lastimado a la estación hace un mes y de inmediato lo atendieron. Venía cojeando y su ojito como que lo han de haber pateado yo creo. Pues unos compañeros de la Guardia Roja lo llevaron al veterinario. Luego de su rehabilitación, los bomberos decidieron adoptarlo como un elemento más en el lugar. Ahora es su nuevo hogar, ya hasta tiene su propio uniforme. Se ha acomodado él muy bien a la guardia, no se espanta con los camiones. Este es el carro bomba en donde Huicho está de guardia, al pendiente. Ante cualquier emergencia que ocurra en la ciudadanía para ir al rescate. ¿Verdad Huicho? Eres un héroe. Le pusimos agua en un platito y ahorita a otros compañeros ya le trajeron su camita, ya tiene su almohada, tiene alimento. Hace ratito una señora le trajo un kilo de alimento. Y también como pueden ver en el mismo camión bomba le gusta echarse su siestecita después de un largo día de guardia. Le gusta subirse a la bomba y a tomar el sol. Y pues ya es la mascota de aquí de la guardia. Estos elementos le cambiaron la vida a Huicho y el minino les encendió fuego, pero en su corazón. Karina Nova, al extremo. Es increíble, ¿no? Lo que hicieron los bomberos con este minino, dando un buen ejemplo de que, pues, hay que adoptar cuando sea posible. O darles apoyo a estos animalitos que se encuentran en la calle. Como en el caso de Huicho. Le mandamos un saludo a Huicho y a todo el heroico cuerpo de bomberos aquí de la Ciudad de México, que siempre vamos a reconocer su gran trabajo y labor. Gracias, Kari. Así es, un gusto. Síganme en mis redes sociales, arroba Karinova o arroba Karina Nova. Y recuerden que donde están las historias extremas, ahí estaré.